Durante una asamblea en el estado Carabobo, Lilian Tintori indicó que confía que la ley de amnistía sea aprobada en segunda discusión por el Parlamento Nacional. Hoy la ley de amnistía, la mayoría de los venezolanos la estamos esperando. La ley de amnistía significa el abrazo en familia, la reconciliación nacional. Significa el encontrarnos todos juntos como venezolanos y buscar soluciones juntos. También explicamos que los que están bloqueando hoy la ley de amnistía son las mismas personas que han tenido la responsabilidad de llevar a un país que hoy está en crisis. Las personas que hoy están bloqueando la ley de amnistía son las personas que hoy no quieren cambio. Aseguró que con dicha ley no será liberado ningún delincuente, sino que por el contrario el objetivo es proyecto de hacer justicia.